Aunque en circunstancias de guerra entre dos pueblos, los hijos de los enemigos son enemigos también, los serán, en algún momento van a crecer y también combatirán contra quienes combatieron sus padres, existe como una sensación entre toda la especie que, bueno, pero merecen una especial consideración. O sea, las guerras no son de cualquier manera, ¿verdad? Hay cierta vigilancia de que solo se combata entre soldados y, bueno, hay algunos, digamos, aspectos que hay que tener en cuenta aún en la guerra, cuando la idea es matar al otro y se terminó. Pero los niños tienen una especial consideración en la sensibilidad de los humanos, que quizás sea la conservación de la especie. Bueno, podrían decir los soldados en guerra, vamos a matarnos todo lo posible, pero no tanto. Hay como una especie de aspiración, de sentimiento, y en este sentimiento es que los adultos se escudan detrás de los niños. Son los niños los que con su existencia y con ese sentimiento que a veces es muy remoto, los adultos, preferentemente las mujeres, buscan protección. O sea, nos matamos entre nosotros, pero no tanto. Los niños tienen esa particularidad y en situaciones en las que no hay guerra, también. O sea, donde hay niños, bueno, hay que atender primero o atender mejor, o teniéndolo en cuenta. Y los adultos, que están vinculados a esos niños, no parecen, porque parece que los adultos los protegieran siempre los niños, pero en realidad, en el fondo, el adulto lo sabe, el niño creo que no. Los adultos se escudan detrás de ellos para tratar de pasar lo menos mal posible, para salvarse inclusive, buscando privilegios que no tienen otros, que no tienen hijos, que no tienen hijos, que los defiendan. Entonces, ese pequeñito, tan débil, tan vulnerable, ejerce una acción de protección sobre el más grande y que debería estar al servicio de cuidarlo, ¿verdad? Porque está, sin embargo, por el lado de la sensibilidad, por el lado, eventualmente, del chantaje emocional, ¿verdad? O sea, si una población tiene niños, esto está bajando. Está bajando porque, según creo yo, hay muchas señales por todos lados, según la cual la humanidad tiene una cantidad de personas suficientes como para no estar en riesgo de extinción. Por lo tanto, el precio emocional de un niño está bajando. Esto quiere decir que protege menos a los adultos, porque la humanidad está como que le importa menos matar a niños. Menos, o sea, quizás la cantidad, ya nos sentimos como que hemos llegado a una cantidad suficiente para no exponer la especie en riesgo. Por eso, ahora el niño protege menos al adulto.